Escribir cualquier historia, ya sea un relato corto o una novela, es todo un arte y un proceso creativo que requiere de mucha perseverancia y también de mucha resiliencia para aguantar en el camino a pesar de las decepciones y de los fracasos. Pero también es necesario para escribir dos cualidades muy importantes, o al menos eso creo yo, que necesitan todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo de las palabras. ¿Qué dos cualidades son? Y sobre todo, muy importante, ¿las tienes o no las tienes? Bueno, pues para despejar estas dudas, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. ¡Sí, sí, sí! Y si ya me conoces, ya te has pasado por aquí y eres suscriptor, pues me encantará que dejes un comentario en alguno de los vídeos. ¿Para qué? Pues para abrir el debate, como siempre. Y ahora sí, vamos a hablar de las dos cualidades que requiere un escritor, que requiere una persona que se quiera dedicar al mundo de las letras. Antes de nada, la escritura decía al principio del todo que necesita, bueno, una habilidad muy importante que desarrollar. De esto ya he hablado en otros vídeos que te pondré por aquí las referencias en las tarjetas de YouTube para que puedas verlos. Perseverancia y también resiliencia, ¿bien? Y también te he dicho una cosa, que es un proceso creativo. La creatividad, al fin y al cabo, siempre la tenemos muy identificada con los artistas, ¿no? Con las personas que se dedican al arte en alguna de sus formas. Y sí, es cierto, pero la creatividad en el fondo la tenemos todos. Es una cualidad y es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo, pero que viene de serie. ¿Por qué? Porque la creatividad no es otra cosa que dar una solución diferente a un problema. Y eso lo sabemos hacer absolutamente todos. Podemos ser más creativos para unas cosas o para otras, pero resolver problemas lo llevamos haciendo toda nuestra vida. Así que cuando alguien me dice, no, es que yo no soy creativo, ¿cómo me voy a poner ahora a escribir? Si yo no tengo arte, si yo no... Sí, lo único que hay que hacer es trabajar esa creatividad y fomentarla. ¿Por qué? Porque durante años de enseñanza lectiva, durante años de formación reglada de instituto, colegios, facultades, etc., bueno, pues hemos perdido esa capacidad de crear que teníamos de niños, ¿no? Y esa capacidad de inventar y de imaginar mundos que no deja de ser la escritura. Dicho todo esto, bien, todo lo anterior, vamos a hablar de las dos cualidades que creo que tiene que tener una persona que se dedique a escribir. Bien, esas dos cualidades vienen también ya de serie, o sea, las tenemos ya de niños, ya te acabo de hacer el gran spoiler de este vídeo, que es, sí, tienes esas cualidades, las tienes, sin duda, sin duda. Lo que pasa es lo que decía antes con la creatividad, que, bueno, pues a lo largo de nuestra vida, ¿qué pasa? Pues que hemos tenido demasiada formación, digamos, estructurada, que hace que seamos buenos empleados, que hace que seamos buenos consumidores, que hace que seamos buenos ciudadanos, pero que coarta muchas de las cosas que ya traemos de serie cuando ya somos niños. Así que, sí, esas cualidades las tienes. ¿Y cuáles son esas cualidades? Nunca está de más desarrollarlas, obviamente, pero, como digo, vienen de serie. ¿Cuáles son? Bien, pues la primera de ellas, la primera cualidad que se necesita es la curiosidad. Simple y llanamente la curiosidad. De niños metíamos seguro, seguro que lo has hecho alguna vez en tu vida, un palito, ¿no?, en el agujero de un hormiguero para ver cómo se revolucionaban las hormigas, ¿no? Y seguro que veías revolotear una mosca y perseguías a la mosca para ver dónde iba, porque todo te inquietaba, todo te provocaba esa curiosidad que tenemos de niños, esa mirada fresca y diferente ante las cosas, ¿no? Todo te sorprende, todo es nuevo, todo es una aventura. Bien, pues esa cualidad es la que tenemos que seguir fomentando cuando somos adultos y queremos dedicarnos a escribir. Escribir no deja de ser más que un punto de vista, una mirada frente al mundo. Es tu mirada diferente, total, a la de otros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya está todo escrito. Esto, bueno, ya lo he comentado también en vídeos anteriores, que te pondré por aquí las referencias. Está todo escrito desde la tragedia griega, o sea, incluso las estructuras, las estructuras de relato, tipo el viaje del héroe, las seguimos utilizando desde tiempos inmemoriales. Entonces, está ya todo contado. ¿Qué podemos contar? Bien, pues en eso consiste la curiosidad, en de qué forma puedo yo contar algo que ya está contado de manera diferente. Y eso, como decíamos al principio, también es ser creativo. Hay un dicho que, bueno, a mí no me gusta absolutamente nada, ¿no? Y más porque tengo gato, tengo una gata, que dice que la curiosidad mató al gato. No, señoras y señores, la curiosidad es la madre de la creatividad. Es lo que nos hace eso, meter el palito en el hormiguero y ver cómo se revoluciona aquello y qué es lo que pasa. Y es lo que nos hace estar continuamente inquietos y tener sobre todo algo que también estamos perdiendo últimamente, que es el pensamiento crítico. Ponerlo todo en tela de juicio, ¿no? Y ser curiosos y estar abiertos a otras posibilidades, sobre todo a la hora de sentarnos a escribir. Así que sí, la curiosidad. Desarrollala y foméntala. ¿Cómo? Leyendo. Leyendo desde revistas hasta dominicales de periódicos, hasta, bueno, libros de todo tipo, ya sea de ficción o sean ensayos también para desarrollar tu creatividad. Apuntándote a formaciones, yendo a charlas literarias, simplemente brujuleando por las librerías para ver qué es lo que se está publicando. Eso al final lo que está generando es tu inquietud y tu curiosidad. Y decir, espérate, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo de forma diferente a cómo lo ha hecho este escritor o esta escritora? Así que sí, sé curioso, sé curioso como un gato y no tengas miedo a el fracaso y no tengas miedo tampoco a ninguno de los precipicios ni ninguna de las caídas que te puedas imaginar o que puedas tener en mente. La curiosidad, como decía, es la madre de la creatividad. Y la segunda cualidad importante para escribir y creo que muy necesaria, muy relacionada también con la anterior, con la curiosidad y con la inquietud, es la atención. Cada vez prestamos menos atención a todo. En un mundo hiperconectado donde estamos continuamente bombardeados de miles estímulos, cada vez prestamos menos atención a los detallitos. Y se trata de eso, de estar en el presente, de fijarnos, de llevar la mente abierta y llevar como todos los sentidos fluidos. ¿Para qué? Para poder captar todas esas señales que nos pueden servir para luego plasmarlas en nuestras historias. La atención es simplemente escuchar una conversación en el metro o en el autobús o ver una escena en la calle o ver como un perro ladra o corre por el parque o ver como de repente hay una ardilla que trepa un árbol en un bosque. Cualquier cosa de nuestra vida cotidiana, cualquier detallito, cualquier minucia, cualquier conversación te puede dar pie para escribir una historia, te puede dar pie para un principio, te puede dar pie para una frase final bárbara, algo que escuchas, no sé, en el parque en frente de tu casa. De lo que se trata es de ir atento, de ir receptivo, de que te vayan calando las cosas. ¿Por qué? Porque en la atención también está uno de los ingredientes fundamentales de la ficción, que es la emoción. Estar atento, estar despierto, estar inquieto, estar continuamente hambriento de todo lo que te rodea. Ese es el material con el que se construyen los sueños, con el que se construyen las ficciones y con lo que se construyen los mundos, que al final de eso, de eso trata escribir, de construir mundos, de construir universos. Y por eso, pues sí, los escritores somos grandes creadores de mundos. Bueno, que este vídeo me ha quedado un poco reflexivo y de lo que trato es precisamente de que tú también reflexiones y medites sobre ¿voy por la vida con los ojos cerrados, con los oídos tapados y con todos los sentidos totalmente tapeados, con un muro delante? O voy abierto, voy dejando que todo me cale, que todo me impacte para luego, bueno, con todo ese material que voy recogiendo en mi día a día, volcarlo y plasmarlo en historias que realmente emocionen. Así que piensa si tienes que desarrollar más esas cualidades que te he comentado, la curiosidad, ¿no? El meter el palito en el hormiguero y la atención y ir, bueno, receptivo y captando todas las señales de lo que te encuentras. Así que, bueno, nada, simplemente que medites y que pongas a funcionar estas dos cualidades que ya tienes, que las incentives y las desarrolles para ponerte luego a escribir. Y hasta aquí este vídeo con las dos cualidades fundamentales que necesitas para escribir, para ser un escritor con garra y con gancho. Espero que te haya gustado. Si es así, que le des manos para arriba en YouTube y me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Muchísimas gracias, como siempre, por verlo.